¿Quieres ir al partido de béisbol conmigo hoy? Lo siento. Me amo al béisbol, pero tengo que ir a la escuela hoy. ¿Puedes ir al partido en sábado, entonces? Sí. Me gustaría ir al partido contigo en sábado. ¿A qué hora es el partido? A las tres y media de la tarde. ¿Vamos a ir al cine después del partido? ¡Qué buena idea! Me amo las películas. ¡Genial! Antes la película. ¿Quieres ir a la cena? Sí, al spot. ¡Excelente! La comida al spot es muy delicioso. A mí también. El putin es mi comida favorita en el mundo. ¿Qué es tu comida favorita al spot? Mi comida favorita al spot es las hamburguesas. Son muy fantásticas. ¡Interesante! ¿Y qué es la película? La película es la ballet de Alice in Wonderland. A las siete. Me gusta la ballet. Hasta luego. Hasta la mañana.